El Pelu fue internado el 2 de diciembre, fue trasladado a Santa Fe con COVID, COVID positivo y neumonía. Y hoy hace 54 días, más o menos, 55, que está internado en el Hospital Cushen de Santa Fe. Hoy, a Dios gracias, después de muchos sufrimientos por parte de la familia, obviamente por parte de él, hoy puedo decir que está muy bien, está recuperándose, la verdad que muy favorablemente. La verdad que este virus no ha tocado muy de cerca. Bueno, el Pelu, como ya te dije, ya tenía una neumonía cuando lo trasladaron al Hospital Cushen. Y bueno, día a día se fue agravando su situación, llegó a entubarlo por la dificultad respiratoria que él tenía, ¿no? La verdad que estaba muy avanzada la enfermedad, sobre él lo atacó muy fuerte. Claro. ¿Terapia intensiva, entubado? Sí, la intensiva, entubado, pusieron de espaldas, como mayormente dicen los médicos, como para poder que oxigene bien la sangre, para oxigenar mejor la sangre. Y bueno, la verdad, Freddy, después el resto lo hizo Dios porque, como yo le digo, a todo esto realmente fue un milagro. Fue un milagro que hoy el Pelu esté mejor. Obviamente consecuencias de los movimientos, más de todo, de tantos días internados, de no poder mover las extremidades, pero de a poco está haciendo kinesiología. Él ya come solo, digamos, por sus propios medios. Ya se sienta en la cama. Yo creo que prontito y lo vamos a tener de vuelta por acá, por San Carlos, por casa. Qué bueno, qué alegría, ¿no? Qué angustia todo este tiempo, Iván, ¿eh? Qué angustia. Sí, Freddy, la verdad, disculpame este corte. La verdad que la angustia de nosotros, los familiares, esperar todos los mediodías, cuando él estuvo en terapia, de ese parte médico, telefónico, porque, como todos sabemos, no podemos estar presencialmente. Y, bueno, y escuchar a los médicos, más de todo, la esposa de él, las hijas, y después nos tiraban, digamos, el parte médico diario a nosotros para después replicarlo a los otros, el resto de los familiares, los amigos, que siempre preguntaban. Pero, la verdad, es muy angustiante esperar esas 24 horas cada mediodía y cada minuto que pasaba ese mediodía, que por ahí no te llamaban, era muy, estar muy dependiente de él. Pero, bueno, un sufrimiento, la verdad, no se lo desea nadie por las formas que es todo esto, de esperar, de no dormir, no descansar, pendiente del teléfono, una llamada, un mensaje. La verdad que es terrible. ¿Él está en el cushion? Él está en el hospital cushion, sí. En el hospital cushion. Ya en una sala común, pero, bueno, ya estuvo por varias salas, terapia, terapia intermedia, después otro tipo de sala. Pero, bueno, ya, a Dios gracias, está fuera de peligro, ya no tiene más el COVID. Así que... ¿Qué de la rehabilitación? ¿Qué de la rehabilitación? Claro, aparte, como todos lo conocen, existe una... Es grande, es grande, así que como... Para el tema de las piernas y eso, mueve todo, pero necesitas fuerzas como para mantenerse en pie y todo ese tipo de cosas. Pensemos 54 días sin ningún tipo de movilidad. Exactamente. Entonces hay que volver a hacer una tarea de educación. Claro, exactamente, porque viste como los músculos se van entumeciendo, eso, muchos días en la cama. Seguro. Iván, ¿cómo podemos ayudar? Porque todos sabemos lo que significa para una familia. A cualquiera de nosotros nos pasa que estemos una semana, 10 días, 20 días, un mes sin trabajar y es sumamente angustiante porque vivimos de lo diario. ¿Cómo podemos ayudar? Porque están haciendo un bono de contribución, ustedes, una rifa. Sí, quedamos ahí entre los familiares. Bueno, ustedes ya difundiéndolo, Freddy, te agradezco porque me estuviste llamando estos días y por ahí nos demoramos la comunicación por este tema de vender numeritos y eso desde ya. Muy agradecido con vos, con la radio y el canal, por difundir esto. Bueno, no, hicimos unas, pusimos unas cositas a la rifa, como vos decís, ya uno, ya con el sueldo ya se te hace difícil, imagínate a él tantos días sin trabajar. Sí, sí. La esposa de él también hace algunas changuitas, el hijo, pero viste como todo no alcanza, se hace muy, muy cuesta arriba. Y bueno, decidimos largar una rifa con algunos premios que yo por ahí hago, que tengo, hablé con la esposa y me dio el ok. Algunas cositas en madera, son, te digo la verdad, como le digo a todos, es significativo más de todo porque la gente que ya ha colaborado, que es muchísima, la que te manda mensajes, para que les alcancemos o vienen hasta casa a buscar el numerito, lo menos que realmente pregunta es por el premio, sino que por la salud de él. Totalmente, totalmente. Por la salud de él y soy un agradecido de eso, de la gente que está ayudando. Y sé que por ahí, obviamente, hoy se va a enterar mucha más gente, pero realmente la gente de San Carlos es muy solidaria y no deja de sorprenderme. O sea, uno sabe que está hace tantos años acá en San Carlos como es la gente, pero está bueno poder recalcarlo. Es realmente muy solidaria y es muy, para con nosotros realmente nos vino un cariño, de mandarnos mensajes todos los días, día por medio, como está el Pelu, el apoyo incondicional en estos momentos duros. Pero realmente con este bonito la gente se está portando muy bien, la que ya lo adquirió y sabemos que va... Lo que menos realmente por ahí la gente le interesa, la verdad, es Freddy, es por ahí el premio, sino que estamos por ahí mucho tiempo explicándole y claro, la gente se merece eso, saber cómo está, porque realmente nos preocupa a todos. Seguro. Creo que cuesta 100 pesos el bono, ¿no? Sí, 100 pesos. ¿Y se sortea cuándo? Y se va a sortear el 17 de febrero, tal vez lo hagamos en tu medio, tendrías que hablar con la esposa para que sea todo muy transparente, ya que la gente devolverle de la misma manera lo que hace para con nosotros, ¿no es cierto? 100 pesos, un mérito, es una rifa, hicimos un precio modio, como para por lo menos darle una mano así a la familia, como para que siga solventando los gastos, que el Pelu por ahí era el mayor ingreso que tenía en la familia. Pelu es albañil, como todos sabemos. Pelu, sí, sí, Pelu trabaja albañil, así que toda su vida trabaja albañil y bueno, como vos decís, Freddy, todos sabemos que si no trabajás el ingreso no es por ahí, no es seguro y obviamente con esto es menos, digamos. ¿Y sabes lo que pensaba? Que hoy más que nunca todos nos ponemos en el lugar de ustedes porque todos supimos lo que es estar 15 días, 20 días, un mes sin trabajar, los que necesitamos trabajar en lo diario, me refiero, y dependemos, no es que trabajamos para el Estado y tenés el sueldo, o en una mega empresa y tenés el sueldo, sino en lo diario, los monotributistas, todos sabemos lo que es no facturar o no trabajar 15 días o 10 días. Imaginémonos 54 más todo lo que viene, porque sin ánimo de ser negativo, pero si con la prudencia del caso hay un proceso de rehabilitación en esto que va a demandar tal vez y un par de meses más. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Freddy, con vos, esto es, digamos, lo peor ya lo pasó, él ya está bien, pero como vos decís, esto va a llevar un tiempo hasta que él vuelva a poder caminar bien, a poder estar bien, hasta que vuelva otra vez a agarrar el ritmo de vida diario, yo calculo que también, y no es optimismo, digamos, no es dejar de ser optimista, sino que es realmente la realidad, es la realidad que nos va a tocar, seguir él hasta que él esté bien, su rehabilitación, así que bueno, por ahora le hagamos esto y por ahí seguimos en lo que venga, a lo mejor alguna vamos a volver a molestar a la gente por ahí por alguna risita más o vemos que es lo que vamos a seguir siendo. Pero eso es lo que quiero recalcar, Freddy, es la buena predisposición, la amabilidad de la gente, más allá de comprar el numerito, la preocupación por la salud del pelu. Muy bien. La última, Iván, ¿dónde la gente puede conseguir este número? ¿Dónde lo pueden buscar? Yo lo publiqué en mi Facebook, está en Facebook de mi Mela y Karen Ibarra, son las hijas del pelu, el mío Iván Ibarra, y si no, te dejo un teléfono celular, 417-896, me mandan por WhatsApp y por ahí coordinamos que ese es mi teléfono. 417-896. 8-896, que te estoy llamando, el de mi esposa, 633-129. Ahora no recuerdo el de mis sobrinas, pero en el Facebook, por ahí está, en Instagram lo voy también a publicar. Así que, aparte, nos conocemos todos, así que de alguna manera nos van a contactar. Seguro, seguro. Iván, te mando un abrazo muy grande, querido amigo. Seguro va a salir todo muy bien y el pelu va a volver prontito. Sin duda, Freddy, y bueno, otra vez agradecerte a vos, al medio, por darnos la posibilidad de publicitar esto y bueno, la preocupación del caso y saludo a toda la gente que me ha preguntado, por pelu se ha preocupado, se ha mandado un mensaje, a todo el mundo, en realidad, a todo San Carlos por ayudar, es muy solidario la gente y en estos casos se nota mucha más. La gente con la que vivimos a diario realmente es para, como yo siempre digo, sacar su sombrero y agradecerles de corazón, de corazón, de parte de toda la familia, agradecerles por la ayuda que estamos recibiendo. Y siempre los buenos auguros.